El gobierno municipal de Durango asegura que están próximos a cumplir la meta de pavimentación trazada por el presidente municipal, Toño Ochoa, de un millón de metros cuadrados de pavimento. No vamos a dejar ninguna obra inconclusa, vamos a terminarlos en tiempo y en forma y bueno, nos llena de orgullo que a estas alturas ya podamos decir que todos nuestros compromisos de campaña, unos materializándose como el Hospital Niño, la misma parque lineal, porque aquí en Durango la palabra se cumple y los acuerdos se honra. A la fecha, informan, se han pavimentado 700 mil metros cuadrados en diversas calles de la capital. Calles como Teresa de Calcuta, Urrea, Cuitláhuac, Avenida del Cóndor, Prolongación Coctemoc, Pino Suárez, Calle Zaragoza, Miguel de Cervantes, Saavedra, Independencia, Paloma, Educación, entre otras, han sido rehabilitadas por la actual administración municipal, de acuerdo el informado este día. Cada que llueve, pues allá anda uno salteándose lo que viene siendo por las banquetas. Pasa a poner nuestra colonia bonita y gracias a nuestro presidente municipal y los apoyos que él dio para que esta calle fuera bonita, para que ya se complementara lo que viene siendo la pavimentación, una calle muy hermosa. La Dirección Municipal de Obras Públicas también ha recibido equipo en apoyo de los trabajos que se han realizado, la entrega de cinco bailarinas compactadoras y un rodillo vibratorio, que se suman al equipo con el que ya se contaba por parte de la dependencia. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.